Amigos, yo soy Brenda Gazzu y les doy la bienvenida a este su espacio donde Feria TV. Hoy comenzamos a tono con el Estado de México, pues este fin de semana inician las Ferias de Almoloya de Aliciras y Almoloya de Juárez. Ambas arrancan actividades este viernes 9 de marzo. En Querétaro comienza la Feria Final de Amores, el día sábado y el domingo la Feria de Jantenango en el Estado de Chiapas. Pasando los conciertos de este cierre de semana, los auténticos decadentes arribarán este viernes al Parque Naucali de Naucalpan. Phil Collins cumplirá con sus dos fechas en el Palacio de los Deportes. La banda Nickelback pisará el escenario de la arena Ciudad de México. Y Depeche Mode afina los últimos detalles para su recital en el Foro Sol el próximo 11 y 13 de marzo. Pero eso no es todo. En la ciudad de Monterrey, el auditorio City Manamex abrirá sus puertas este viernes para recibir a Pablo Alborán. El auditorio Pabellón M bailará al ritmo de la cumbia del Grupo Cañaveral. El sábado, la gira conjunta de hombres gay y anaditos verdes llegará a la arena Monterrey, mientras que el Grupo Matiz hará suyo el escenario del auditorio Pabellón M. En otros puntos del país, Alejandro Fernández dará muestra de su talento este viernes en el Coliseo de Yucatán. Luis Foxy actuará en la Plaza Monumental de Tijuana. Luis Miguel ofrecerá una lunada romántica en el domo de San Luis Potosí. Y Pablo Alborán interpretará sus éxitos en el auditorio Témex de Guadalajara. Para este fin de semana también te recomendamos grandiosos encuentros musicales, como el Billion Wonderland en el Parque Fundidora, el Decate Supremo en Ciudad Juárez y el Festival Rock por la Vida en el Parque Oazul de Guadalajara. Gracias por acompañarnos. Yo soy Brenda Hasso y los espero aquí en Donde Feria TV.